Las acciones para eliminar el zancudo transmisor del dengue se continúan desarrollando. En el municipio de Pasaquina, el Ministerio de Salud en coordinación con la Alcaldía Municipal han iniciado una jornada de fumigación. Estamos cubriendo al Ministerio de Salud que tiene un acuerdo con la Alcaldía de Pasaquina y gracias a don Aparicio Viatoro y al Consejo que siempre ha brindado este apoyo porque como están saliendo muchos casos de dengue, por ese motivo pues nosotros brindamos, lo sentimos contentos con Dios porque esto que se anda haciendo yo creo que es justo y decirles a las viviendas que nos lo cierren las puertas, que las abran para que nosotros brindemos a fumigar y así pues resolvemos muchas enfermedades para que muchos niños no se vayan a afectar y gentes adultas también y como te digo hoy en día lo que está haciendo nuestro alcalde pues es una gran cosa, un gran futuro para el día de mañana y primeramente Dios, hay que tener fe en Dios que si nosotros los cuidamos vamos a salir adelante y si no los protegemos pues ni modo, no se está haciendo nada. Vaya, este caserillo de San Carlos que pertenece a Orcones y a Pasaquina estamos hablando que aquí serían casi como unas 150 casas lo faltan lo que es el portillo, el rosario, Orcones que equivalentes serían como unas 500 viviendas si no se pueden sacar ahora pero por lo menos vamos a hacer un avance por lo menos sacar nuestros recursos de este día y tal vez el día de mañana. El objetivo es abarcar el 100% del municipio recorriendo los diferentes caseríos y cantones y con ello eliminar el zancudo en su etapa adulta. Bueno, estas actividades son a nivel nacional ahorita debido a un alza de casos sospechosos de dengue y de otras enfermedades transmitidas por zancudos. Entonces en esta ocasión andamos en el caserillo de San Carlos en coordinación con el Ministerio de Salud, con la Alcaldía Municipal de Pasaquina andamos realizando una fumigación de casa a casa con bombas térmicas pequeñas para evitar la proliferación de zancudos. Sí, perfecto, aquí todo el mundo colabora en ese aspecto todos nos abren sus viviendas para que podamos entrar a fumigar. La gasolina es para el funcionamiento del motor y la mezcla que lleva diésel con peritrina es lo que se implementa que hace la cortina de humo para matar los insectos. Sí, ellos ya saben porque aquí no es primera vez que pasamos estas fumigaciones se hacen por lo menos dos o tres veces en el año en algunos lugares y en algunos más seguidos. Por ejemplo, aquí ahorita andamos fumigando completo pero si de aquí a unos 15, 10 días más salen casos de dengue vamos a hacer el control de foco 100 metros a la redonda de la casa de donde sale el positivo o sospechoso de dengue. Entonces así trabajamos, hay lugares que llegamos bastante seguido. El llamado también es para la población para que abra las puertas y se pueda realizar la fumigación. Aparte de ello, puedan realizar la eliminación de objetos inservibles. Para Noti 9, informó Roger Baires.